¿Quién comienza? ¿Quién comienza? ¿Entre Sideriano y Sideshot? Cachipón, por favor. Vale, uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Ocho cuartos, recuérdenlo, dos vueltas de ocho cuartos. Ahora va Chicho Pits, cabros, ¿quieren sangre, hermano? ¡Un fuerte ruido, Loco! Chicho, suelta ese ritmo, hermano. ¿Qué pasa, mi familia? Todas esas manos arriba, Loco. Chicho, bitch. Ok, 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 ok. El perro, ¿pa' dónde tú vais? Oye, yo te encierro, tú eres como estaba el baile. Oye, antes de hacía ir, tú es freestyle. La fama te consumió, ahora pareces samuray Oye brother, yo te pongo las cuestiones Y se los explico, y yo soy sincero Conozco al artefacto, conozco a tu compañero Y no te valoro como persona, ya él como rapero Yo, quien diría que siberiano matara Tanto verso tan perfecto ya se siente gara No hables de Tao, pao, pao, pae Después de esto te pego un papi Hago un yutso infinito en manos de Madara No, no, no me vas a joder al instante Llega siberiano que lo hace impresionante Él es tan peca, parece un hijo de la Udi Y yo tengo nueve colas transformándome en un Kyuubi Cállate hueta, que voy soltando en el style No me gana ni gana en freestyle Tanto que me jabla de Naruto, imagínate Terra Senga en mi guacho en forma de bushlight Ay, papá, lo tengo pa' soltar Tranquilo saco hueá que te puedo masacrar Como esta nadie, te tirita el culo Imagina lo que pasa ahora con tu papá Tanto que hablan de Naruto, tanto que hablan de Madara Tanto que hablan de arena, tanto que hablan de Gara Tú te crees samurai, enfriéntate contra tu oni Intentar ganarme a mí estará dentro del suco y no me sigue fuera Fake blabber, fake blabber Este onema quien llega con condenas de ataque Tú te crees el siberiano, solo porque eres un gato Para el freestyle no eres bueno Para eventos no hay contrato No hay contrato, yo te enseño en la improvisación Oye perro, yo les digo con demasiada adicción Buenas tienen de Naruto y buenas animación Pero la vida se vive dentro de un callejón Ey yo, te traje puros versos pa' mandarte Simplemente la verdad, aquí no hay cabida Yo ya soy un gato y tengo siete vidas Pero aunque yo tenga seis, la venganza es suicida Yo, yo fui quien te rompió Después de esto está novio En el suco yo mide teorema Yo me siento Freddy Krueger en un callejón con insomnio No, no, no me vengas hoy día ya joder Mejor ya que se llamen Hoy día ya que suelta Te voy a rajar tanto la boca a puta puerca Que seré Rorli abriendo 24 puertas No me importa, evidente Me rajo en los hijos, saco hueá Entonces rapeo más fuerte Debe entenderlo, compadre El gato no tiene siete vidas Son siete oportunidades Des aprovechaste una guerra que rompo seis Pa' que sepa hermano aquí Yo soy el sensei Oye hermano, la voy a hacer la corta Me paso la katana por la guata Y la katana se me corta Con ese cara Kiri No tienes el ki Tampoco tienes el skinny Yo soy el sensei Ahora te estoy enseñando A un shinra tensei Tres raperitos volando Este problema que mata Agarroja el micrófono Son puras alpargatas Te crees Freddy Krueger En tus sueños que estás muerto Te felicito Andate a dormir Estás soñando despierto Y el like Bueno hermanito Batalla cuya rata Ok Batalla cuya rata Blast, Onirico Y Vegeta Ustedes tienen algo que decirnos Una decisión que transmitirnos hermano Y la gente va a ser partícipe de esto a partir de 3, 2, 1, 3. Yo doy réplica en los 3, hermano. ¿Sí? ¿Y tú? No. Ah, tira. Ya. Un punto Ryder, un punto Teorema. Un punto Ryder, un punto Teorema. Y tú por los 3. Hay réplica entre Ryder y Teorema, hermano, ¿ok? Igual le puse la matemática. Igual me apliqué en matemática. ¡Papá, hermano! ¡Papá, hermano! Ciego, bota con la pata, con 3 botas. ¡Gabro, dale! ¿Qué? ¿Quién terminó? ¿Teorema? Sí, yo creo. ¡Cachipún! ¡Cachitú! Comienza Teorema, termina Ryder. 4 por 4, 2 minutos, ¿ok? ¡Dale! ¿Quién va ahora? ¿Chicho? ¡Chicho, suelta esa mierda! Ponle el manito. Voy a aguantar más los respetos. ¡Vamos! ¡Mano, arriba, ten! ¡Mano, arriba, ten! ¡Mano, arriba, ten! ¡Y esto puse a la cuenta de 3, 2, 1! ¿Te crees tanto, samurái? Ten katanas de reserva. Que hoy yo vine a la guerra de una manera tremenda. Lo siento, samurái, no me mientas. Les presento al primer samurái que se corta con el filo de su lengua. Debería entenderlo, mi hermano. Que por hacer daño, bacho, tengo las manos. Te lo explico otra vez. Te presento a mis dos amigos. Pudre y este se llama T. Pudre, T. T. Orema. Pudre, T. Te cagaste en esta escena. Yo no tengo mis puños. Tengo dos lados del cerebro. Uno te está viendo blanco y otro tu futuro negro. Es el D-Jan interno. Pulento, compañero, entre el cielo y el infierno. Tus pushlines son los que escuchan el concierto. Mis pushlines son los que duelen. Son los que te llegan por dentro. Tus pushlines no me llegan. Tus pushlines no duelen. Tus pushlines es como si tus rimas tuvieran en papeles. Yo sé que no lo están, pero bajan los decibeles. Y veniendo de estar, no te comparas a Eminem. Se trabó, cagó, hermano, evidente. No puedes con el Raider, estilo delincuente. Me cago mi oponente. Me hago un origami con tu papel de niño consciente. Yo auto sé un origami, yo no soy niño consciente. Soy un niño pensante, soy un niño con mente. Tampoco soy un niño, soy más joven de repente. Tengo mentalidad adulto y tu cuerpo de deficiente. Debería entender lo más pulento. No te la des de adulto. Todos llevamos un niño interno por dentro. Y no estructuro, no mate a tu niño interno o te quedas sin futuro. Yo no mato a mi niño interno, yo no sé qué será lo próximo. Yo tampoco batallo para derrumbar al prójimo. Pero si sabes, hay algo lógico. Que llevamos niños y adultos mejorando a pa'l psicólogo. Voy pa'l psicólogo y lo vuelvo loco con dos sesiones. Porque estoy cagado desde la guata hasta el cráneo, las patas y el abdomen. Tengo siete demonios que me piden que te perfore. Que me piden que te perfore. Te creí estrella, decís que eres delincuente y que agarráis la botella. Te digo que un verdadero callejero no se avergüenza. El verdadero de calle en verdad quiere salir de ella. Pero la calle nunca sale de él. Debería y entenderlo, debería y comprender. Pelmazo, lo digo en el locazo. No me olvido donde vengo. Dos de treinta y ocho tatuado en el brazo. Dos de treinta y ocho tatuado en el brazo. Desde el fondo, mírame en mi brazo. Este es un espíritu de cóndor. No te muestro lo que tengo en la mano izquierda. Porque eso sí representa más. Y ahí sí que te haría mierda. Ese recurso populista pega como corresponde, guachos, en la pista. Hermano, eres un idiota. Un cóndor en el brazo. ¿Qué weón más falso patriota? Yo no soy patriota, no me lo pongo por eso. Me cago en la bandera, en esa mierda, en el congreso. No me lo pongo por patriota. Rapero me lo pongo porque cuando rapeo yo me siento volando en el cielo. Un cazador furtivo. Cagarte nuevamente si yo viajo en el sonido, mi guacho. Yo no fallo. Catador furtivo. Hagan burguesa con recta, tan cóndor y mayo. Yo también me siento un cazador furtivo. Cuando mato los raperos adentro del sonido. Soy un cazador furtivo dentro de la competición. ¿Qué ha hecho? Queda el morbo en peligro de extinción. ¿Qué ha hecho? En peligro de extinción. Debería entenderlo, pedazo de hueón. Quizás soy el morbo en peligro de extinción. Prefiero ser el único que haber más hueones como vos. ¿Prefieres ser el único? No te creas tan único. Yo creo que dentro de esa mentalidad eres estúpido. En realidad no eres el único que queda. El morbo lo traspasa respecto a los niños y tus colegas. Y eso se llama trascender entre una y otra de generaciones. Se trata de sacar risa en jóvenes y en adultos. No cambiar mente como supuestos hueones. Yo, las mentes se cambian. Tu mente también. En algún momento vaya a tener más talento. Vaya a avergonzarte de todos tus proyectos. Quizás te mire la pantalla y te avergoncís de esto. Obvio, caso hueón me avergonzarme del pasado. Porque siempre quiero ser mejor. Pero te lo explico embarazo. Nunca me avergüenzo donde vengo. Jamás voy a olvidarme del pasado. Jamás te olvidáis del pasado. El futuro no te conviene. Si no te olvidas del pasado, futuro no tienes. El pasado no se olvida, se mantienen los genes. Recuerda, lo que viviste se queda en tu ADN. No se queda en el cuerpo. MC se queda en el cuerpo con forma de cicatriz. Mi hermano, es algo raro. ¿Queréis saber cuál es el real trabajo? ¿Qué alas se vuelan las manos? ¿Qué alas se vuelan las manos? Las manos llenas de polvo. Las carras llenas de sangre. Porque sí, yo soy el cóndor. Así que, deja de hablar tanto que está en el fondo. Que te podría masacrar con nivelo haciéndome el tono. Le doy el corte. Tú sabes, compañero, te tumbo el pasaporte. Puede que sea un cóndor. Pero en la sabana africana, hijo de tú, no puede este rinoceronte. Y un aplauso fuerte de familia por la réplica. Réplica, 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 réplica. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Ok. Colegí a un momento rápido. Hermanos. Mati, lo mismo. 4x4, de vuelta. Comienza Raider, termina Teorema. Chicho, ¿está y ready? Suelta esa mierda. ¿Qué pasa con todas las familias? Demostemos familia, hermandad y apoyo, loco. Para lo de encima, nosotros mismos, loco. ¿Ok? Si la gente está motivada y quiere que siga esto. Quiero todas las manos arriba de la gente, hermano. Nos vamos para la casa. ¿Qué pasa, loco? Me gusta, se ve mal. Mano arriba. Eh, 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 eh. ¿Qué queremos saber, hermano? Todos juntos cabros a la cuesta de... 3, 2, 1, veros. Deja que pase el tiempo. Lo que pasa es que me gusta el suspenso. Debería entender los vasos mierda. No te tiro morbo a punta de rimas seria. Ya te tengo entre las cuerdas, ey, ey. Al momento de soltar. Rnas que yo te solto, tengo tal habilidad. Que me traiga el teorema, el niño de morbo Llega flow, torrante hermano, modo bestiabilidad Modo bestiabilidad, acá ha llegado la vida Tú me tienes contra la cuerda, que soy como Slash No me puedes ganar porque sé tocar la guitarra como Violeta Parra Yo te vengo a entonar, oye niñito, pégame Con un flow que sea muy bueno, no sé el morbo Que es de tonto, que no me suena tan pleno Oye, maldita planta carnívora, yo creo que de ser víbora Pues teorema te trajo su veneno Trajo su veneno, compañero, vi que tiene pa' que sepa Obviamente que yo suelto disciplina Que me tiras el veneno, vengo de Santiago Coge el veneno, vea pa' santiaguina Quería entenderlo, compadre Aquí en Santiago el veneno no sale por la llave Métele gana Aquí en Santiago con veneno la gente se baña Aquí en Santiago con veneno la gente se baña Pero yo te traje el veneno de esa fucking araña Que ha llegado de una manera que no se extraña Tengo tu mente entera de migraña Lo siento, niño, no sé qué estás hablando Dices que el veneno te sale por la llave Pero eso no lo sabías desde antes O sea, desde niño tomas veneno, pero eso tú no lo sabes Yo solo sé, y soy choro Veneno, agua, flúor, combinado con cloro También con partículas de plata Obvio, sí, yo tengo que esta mierda enseñarte Soy químico, hermano, por ende Le ponen partículas de plata Pa' que bajen todos los sobrenavantes No me hables de teoría Que te dejo como ignorante Deja de hablar de esa mierda Deja de hablar del presente Te creí choro por tomar agua con cloro Y a tantas aguas con cloro Ya se te blanqueó la mente Ya, coge el mismo Es de oremas que no te mientes Observa como yo en el underground Soy como McGregory Te voy a pegar, no con fuerte Voy a besar Tranquilito que te voy a contestar Se me blanquea la mente Soy un contratornado Y mente, me queda una más ¿Entendí acaso la doble personalidad? ¿No le entendiste, compañero? Que se me ha blanquea la mente No importa, apunta de maldad Y punta rima, guacho La escriba de nuevo Tienes doble personalidad que estás hablando Una quiere matarme Otra salir escapando Así que Deja de hacerlo Que teorema llega con el flow blanco Observa como teorema llega con la rima Es como Pain con Rinedan Yo estoy viando tus puntos de chacra Mira, rata, te lo desactivo Tengo el viacugani ¡Eh, papá, 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 papá Mi hermano, eh! Voy a caer con Rimeo Yo estoy... Teorema, teorema, teorema Teorema, teorema Teorema, teorema, teorema Raider, 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 Raider Y para Teorema, ¿verdad? Teorema, Teorema, Raider Y para Teorema, Raider, 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 Raider